Bueno, ahí se está bajando David, del carro, estaba aperezadito, pero ya viene con la tía Nenela. ¡Hola, mi príncipe! ¿Qué dice? Vio la tía María C. ¿Qué hay? ¿La adora? Sí. La tía C. ¡Corazón! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Ay, el moño rojo! ¡Ay, dile qué hay, amigo! ¡Dile qué hay! ¡Es el moño rojo! ¡Salúdalo! ¡Eso es para ti! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo! ¡Te lo mandó la tía Luz! ¡Mira lo que te mandó la tía Luz! Mira, salúdalo, dile qué hay. ¿Te gusta? ¡Tan lindo, ¿cierto? Tienes que ponerle nombre. No, ese no es el tuyo. Este es el tuyo. Solo para ti. Es para ti.